Me creo punky y alternativa Y no me importa lo que tú me digas La disciplina es mi enemiga Y la anarquía mi forma de vida Dicen que escucho música rara Y que parezco una inadaptada Perdiendo el control de cada situación No sé cómo iré a terminar Pero nadie me va a parar Nunca voy a encajar en esta sociedad No creo en nadie, pero me da igual No gastes en hablar para hacerme cambiar Tendría que nacer de nuevo Me creo punky y no te voy a mentir Lo que pienso de ti Te lo digo a la cara Me creo punky y te lo voy a decir No soy esa mujer que tú esperabas Nunca voy a hacer lo que esperas tú de mí Si un día te digo que sí Al rato me arrepiento Y es que soy así Impredecible, incontrolable, poco confiable No sé cómo irá a terminar Pero nadie me va a parar Impredecible, incontrolable, poco confiable Indescifrable No me hables Me creo punky y no te voy a mentir Lo que pienso de ti Te lo digo a la cara Me creo punky y te lo hago sentir De modo punk Yo no soy tracer ni hip hopera Yo no soy indie, no soy rockera Yo no soy emo, ni pokémona Yo nunca sigo lo que está de moda Nunca voy a encajar en esta sociedad No creo en nadie, pero me da igual Ya dejad de intentar hacerme reaccionar Vas a perder tu tiempo Me creo punky y no te voy a mentir Lo que pienso de ti Me creo punky y te lo hago sentir De modo punk Yo no soy punky y te lo hago sentir De modo punk ¡Ay! ¡Qué es que! ¡Suelta! 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 Gracias por ver el video